¡Fuelo! ¡Qué maravilla de esa boca! ¡Listo, profe! ¡Ahí vamos! Recuerda el himno de mis tegueres. Ahí está, ahí está el himno. Están dos señoras y señores. ¡Están jalando! ¡Échale! ¡Súbele! 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 ¡La raza está prendida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los y tres! ¡Los y tres! ¡Los y tres! ¡Están jalando! ¡Así! ¡Qué bien, güey! ¡La raza está prendida! ¡La raza está puesta! ¡La afición quiere! ¡La afición pide! ¡Ojalá y que el equipo también se prenda! En esta tarde, noche, en el estadio universitario, partido ya donde no hay mañana, abuelito de Batman, tenemos que ganar a los solos de Tijuana, para poder tener todavía la oportunidad, la esperanza de meternos a la fiesta de las finales, aunque sea de panzazo, o aunque sea una barrida de cerzo en home, apretadito como cercio, pero todo se vale. El caso es de que hoy hay que ganar, muchas gracias a toda la raza, un aplauso nuevamente a toda esta gente bonita que hoy nos acompaña en otro previo de balonazos, previo en el nuevo escenario del ingeniero Oscar Villafuerte, transmisión en vivo y directo a todo color, desde la colonia céntrica Cris Soles, en la calle Crisol Rojo Cruz, con Crisol Magento. Déjame saludar a la raza, a la afición, al pagante, al que le duele, al que siente el paso de este equipo, que a veces nos da, y a veces nos la deja Cayetano, pero al revés. Entonces, está dolida la afición de mis tígeres galácticos, está un poquito sentidita, porque siendo el actual campeón con un trabucote, con un cuerpo técnico de miedo, con una directiva de lo mejor, con un estadio, una afición sensacional, pues andamos ahorita rasguñando puntos a como sea, y eso es lo que cala, eso es lo que molesta, que a última hora queremos hacer la chamba. Ya ven ayer, allá en el puerto Jarocho, hombre, pues no se ensartaron a unos güeyes que se creían muy águilas y muy hoy, que la mera, a ver, ¿qué güey? ¿Por qué me haces la mano de tarátula? Ese productor, el caso es de, o sea, no, mi productor Santiago Reza Faría, rayadente, mendigo, ayer se los atoraron, güey, pero yo también, tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas, este equipo, esta alineación, esta manera de jugar de los rayadetes, para mí, que hay camuco, hubo camuco, el señor, ¿cómo se llama? Turco, como jamás le había dicho, que no quiere saber nada de Tigres, ojalá y no pase, porque si pasan a la madre, pues ya le ayudó al Veracruz, que junto con el Pachuca, pues están arribita, ya no es uno, ya son dos equipos que tenemos la obligación de ganar, para poder, pues, superarlos en el lugar de los ocho grandes, Veracruz y Pachuca, que casualidad, chica, que ganó el Veracruz, a un Monterrey, chica, chatísimo, malísimo, y palperrísimo, se me hace muy raro, eh, tú, turco, que se me hace que hubo, eh, tranza, no sé, güey, pero a ver qué opinan, oyes, Tigres, solos, hay que ganar independientemente de las movidas del turco, esperemos un marcador, un juego que guste, que goleen, si es posible, y que gane, principalmente, empezamos con el ingeniero Oscar Villafuerte, que viene siendo nuestro anfitrión, en este previo, aquí en su nuevo escenario, muchas gracias, un aplauso. Sí, muchas gracias, don Melquedez, eh, de antemano. Perdón, perdón, ok, muchas gracias, don Melquedez, este, de antemano, también un agradecimiento, hace dos semanas, que, este, aquí estuvieron, aquí, en la casa de ustedes, de un servidor, que me vi, en la pena, se necesitan, dar allá por Chiapas, pero bueno, ya estamos por aquí, y, pues, sí, una semana triste, para nosotros, va, completa, en la situación de perder el clásico, y perder lo de la conca chafa, eh, la, qué situación, independientemente de esos resultados, al menos, hasta antes de esta jornada, las cosas seguían igual, ¿verdad?, a un punto de la, del famoso y dichoso octavo lugar, que, ahí, las sospechas, precisamente, eso, de la posibilidad que quedemos en octavo, y que tenga miedo, precisamente, al Mohamed, así como le jugó el, el, el clásico, ¿verdad?, un juego medroso, ¿verdad?, un juego, de veras, de que, un crucigrama defensivo, ¿verdad?, con línea de cinco, cuatro medios, y el cascarero de, 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 de Funes Mori, ¿verdad?, verdaderamente, y, pues, le funcionó, el crucigrama, ¿verdad?, le funcionó, eh, una doble marca sobre Guiñac, una marca personalísima, ¿verdad?, de Piris, a Guiñac, todavía lo siguió a la casa, Guiñac le tuvo que decir, oye, ya se acabó el juego, ya suéltame, ya, 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 ya murió, y el mismo, el caso del, el, el Chimichará, esa, ese, 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 orangután, pero ese, bueno, perdón, este, eh, con Aquino, ¿verdad?, que Aquino todavía fue, y, en lugar de, dice, el vestidor de rey, o se fue, el vestidor de tigres, siguiendo Aquino, no debe ser que, desde ahí, lo fuera, a hacer otra jugada de gol, pero bueno, eso ya es historia, eh, curiosamente, eh, todavía hay posibilidades, matemáticamente, estamos, eh, en el caso de, 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 ahora, una situación muy difícil, yo recuerdo, precisamente, esas dos, tres temporadas, de las primeras, de, 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 Herrera, con Cholos, que vino, precisamente, en ese sistema, ultra defensivo, también, y aquí ganó, y qué curioso, cuando Tigres va allá, a, a, a Tijuana, y le juega igual, a ese estaba quejando, este nanito, cabezón, bueno, qué podemos decir de ese piojo, que es un piojo, ¿verdad?, pero bueno, este, aquí lo importante, es de que, precisamente, Tigres, este, gane hoy, para tenerse, mantener la posibilidad de calificación, pudiéramos decir, igual, este, eh, no conformarnos con eso, lamentablemente, ya está en el octavo lugar, para el equipo que traen, pues, sinceramente, es vergonzoso, peor sería no calificar, no podemos considerar que con eso, ya van a salvar la, la temporada, salvo que, fueran campeones, sería la única posibilidad, pero bueno, aquí la, la situación es difícil, este, se mantiene la esperanza, ¿verdad?, y, y nada más, ¿verdad?, es la única situación, ¿verdad?, que, ahí, a ver que, 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 que sucede en este juego, que se ve muy difícil, que, que gane, ¿verdad?, pero, sin embargo, pues, la posibilidad existe, ¿verdad?, ok. Muchas gracias, un aplauso para, el ingeniero Oscar Villafuerte, que cada 15 días, nos abre las puertas de su casa, de su residencia, para transmitir este previo de balonazos, apoyando a mis galácticos, aquí está con nosotros, mi estimado, el licenciado Fernando, más de uno de Cholos, ¿sí?, vamos a ver, a ver si mi pronóstico, por ahí se hace, pero creo yo, que los tigres, que quieren ir de vacaciones, como en diciembre, por culpa de la federación, el, la, la mala planeación, de lo del mundial de clubes, de la América, que tuvieron que quedarse, nada más unos poquitos, tuvieron ciertas vacaciones, ciertos días de vacaciones, y ahorita, el jugador se satura, lo entiendo, aún cuando ganen mucha lana, aún cuando sean muy profesionales, el jugador necesita cierto descanso, y creo yo, que algunos jugadorcitos, ya se están tirando a la maca, yo, jugadores, que meto las manos al fuego, aún, y cuando se equivoquen, como mi Conde Pizarro, ¿sí?, que aunque lo hayan expulsado, yo no tengo absolutamente nada que criticarle, a mi Nahuel Guzmán. ¿Por qué le dices, mi Conde Pizarro, o sea, es tu Conde o es tu Pizarro? No, no, mi respeto es para el medio de contención de la selección argentina, y medio, el mejor medio de contención del fútbol mexicano. Yo le perdono, mucha gente me dice, que soy un amargado, que no me estoy criticando, no, yo valoro a esos tipos de jugadores, a mi Huguito Ayala, ese es un jugadorazo, ¿sí?, que aunque de repente... ¿Y a tu, tuquita? No, no, tuca ya le dije, que agarre su Ferrari, que ponga en su asientito a su bebé, y que se lo lleve a pasear por todo el mundo, ¿verdad?, este, tiene, tiene todos los elementos para que se vaya a pasear por todo el mundo el Tuca Ferretti. Entonces, hoy creo, si eso de que ya se tienen de vacaciones, si no es cierto, entonces hoy deben de ganar los Tigres con dos o con tres goles, y Cholo nada más les debe de hacer un gol, don Melquías, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver si se cumple lo que dice el Nostradamus del fútbol, el Wikifer. Bueno, pues aquí tienen un aficionado que a veces, este, todavía le pones a esa madre. Es que bajó el precio. Señores y señores, bueno, todavía hay chanza, todavía hay oportunidad, matemáticamente mis Tigres tienen posibilidades de meterse, porque Pitágoras lo miente. Es correcto, y Pachuca la tiene difícil, son sus dos últimos partidos, América, y recuérdeme el otro que juega hoy, Cruz Azul y América, ¿verdad? Primero Cruz Azul y luego América, o sea, no la tiene fácil, el problema y el tal problema es la cementera, ¿verdad?, con Cruz Azul y con Pachuca, que ahí puede haber teje maneje de lo de la cementera, y que no vaya a haber chanchullo el día, eso hoy, ¿verdad? También, no, pero creo yo que tiene mano Pachuca, entonces, este, ojalá que no haya nada ahí turbio, nada mano negra, y, este, los Tigres si ganan hoy, claro que tienen posibilidades, el PECS es que ganen, y que no se quieran ir de vacaciones ya, son profesionales, ganan mucha lana, y ojalá le cumplan a la afición, que ahí está, sábado tras sábado, llenando el estadio, ¿ok? Muchas gracias a Wikifer, el licenciado Fernando Castillo, que da su comentario, sus puntos de vista, previo de balonazos al partido Tigres contra Tijuana, donde ya el equipo tijuanese va llegando, me están reportando, está arribando al estadio universitario, el Pío Herrera está bajándose del autobús, bien feo, por cierto, es transporte, cadereita, Monterrey, Reynosa, pero de todos modos, saluda a toda la perrada, como suele suceder el Pío Herrera, por raza el vato, sencillo, humilde, medio, a propósito, dice que él es la razón por la cual corren a Peláez, de la América, que había anunciado, se quedaba hasta que fueran campeones con la golpe, que la madre, y yo a Don Luis se lo agarró en las orejas de mi madre, te vas desde ahorita, güey, porque viene el Píojo, y el Píojo no te quiere en la institución. ¿Qué te parece eso? Es correcto, ya salió el hermano de Mela, de la América. Mi estimado tigre de acero, que la raza rayadeta le dice en el tigre del ámino de hojalata, no sé por qué. Buenas tardes, un saludo a un tigre aficionado de corazón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Don Luis? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio de Balonazos. Un cordial nuevamente saludo y agradecimiento al señor Villanueva Fuerte, que niero por tanta amabilidad, un buen escenario y digno de un campeón, ya lo habíamos dicho. Bueno, primero vamos a empezar por el principio, dijo aquel. Tigres tiene amplias posibilidades de calificar, depende de él mismo, depende de ellos, como lo dijo ahorita Parefer, creo en el funcionismo de los jugadores, creo que, como dicen muchos, si no han querido, pues no hubieran, muchos hubieran salido del clásico, muchos en el partido de semifinal que tuvieron ahí en Vancouver, con un friazo muy bueno, se hubieran salido también, entonces creo que este equipo por algo ha llegado a siete finales en los últimos tres años, debido al profesionalismo y a la batuta que tenemos como dirigentes, y no se diga pues al cuerpo técnico, ¿no? Esos cambios que dicen que, o que toca con lo mismo, yo he visto más en esta temporada, a cambiar 4-3-3, a cambiar 4-4-1-1, a inventar ese famoso rombo, muy pocos vistos en México o en el continente americano, y lo empezó yo creo con la mancuerna de Tuca, y todavía dicen que no va a dar mucho, pues yo digo, ¿cómo no va a dar mucho? Si tenemos dos títulos de liga en los últimos dos años. Hemos perdido dos finales, efectivamente, pero de las dos finales nos hemos levantado, esta es la segunda final internacional, perdón, es la tercera final internacional que perdemos, pero las anteriores dos finales internacionales nos levantamos al semestre siguiente y quedamos campeones, entonces, ¿por qué no, por qué no, yo no creer en este proyecto, por qué no creer en este equipo? Tienen argumentos, tienen fútbol, tienen buenos jugadores, yo siento que es la mejor plantilla, pero como todos sabemos, no solamente con billetes ni con la mejor plantilla se ganan, pero este equipo sí lo ha hecho, este equipo sí ha ganado, este equipo sí ha dejado el nombre de Tigres muy alto, este equipo se ha renovado, se ha constantemente... Sí, bueno, para este vato no nos quiere... No, 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 y no culpo a mi compadre Fer, sino son... es una corriente muy grande, y usted lo sabe, una de muchos Tigres que no sé en qué otro, o con qué otro argumento darles más que con campeonatos y con llegadas a finales, hay otra corriente muy grande que yo creo que es la de unos medios de comunicación que no quieren al famoso técnico, yo no lo quiero nombrar porque ni quiero que digan que estoy a favor o en contra, pero simplemente que yo digo que en la mejor época de Tigres hay tres personas muy importantes y todos las conocen, entonces, pues por algo, por algo, por algo siguen estando vigentes, por algo es el mejor equipo, por algo es el equipo de la década, por algo es el equipo que más finales ha disputado, el equipo que más finales ha ganado en esta década, y entonces, pues a darle, a darle, ¿por qué no creerlos? Entonces, hoy tenemos un duro partido, hoy tenemos la reivindicación de lo que sucedió el miércoles, lamentablemente, pues a nadie nos gusta perder, a nadie nos gusta perder, pero yo prefiero perder finales y ganarlas de una y otra, que andar mendigando de repente seis o siete torneos con una sola final y perderla, pues no. Entonces, yo mil veces prefiero este proyecto, que yo creo que está dando frutos y que sigue dando, pero que también hay que fortalecerlo, tal vez, no digo que con todo el sector de la afición, porque es increíble que todo esté de un mismo lado, pero sí que los que somos verdaderamente Tigres, creamos, creamos en que sí creo que tenemos el mejor equipo, tenemos el mejor equipo que yo he visto en el fútbol, y lo que he tenido de seguir a estos Tigres, yo creo que hoy nos podemos reivindicar, no van a salvar en toda la temporada ni lo de esto, pero sí hay que levantarse, de un fracaso hay que levantarse y este equipo lo ha hecho, y lo ha hecho varias veces. Muchas gracias al Tigre de Acero, que ya me hacía llorar con sus puntos de vista, sus comentarios ya sentimentales, al estilo de lágrimas y risas de Yolanda Barrio y Mami Pingüin. ¡Vamos y caballeros, el Tigre Pastelero, que ayer estuvo también tirándole macizo a, pues en este caso a los tiradores del Tuca, el Tigre Pastelero, ahí donde lo ven, hace unos pasteles, pero bien sabrosos el güey, y parece que no quiero un plato, pero ayer defendió al Tuca a capa y espada contra sus reventadores. ¡Buenas tardes! Hoy Tigres contra Solos será el último partido de mis Tigres en el estadio universitario de la temporada, porque si caminamos, pues ya casi estamos helados, o patamos, y luego nos toca viajar, ¿a dónde? Querétaro, y si las cosas, digo, nos toca la de malas, pues es el último juego de la temporada, digo, ojalá y, pues, que la lengua se me haga chicharrón, pero, no es posible, ojalá y me equivoque. ¡Tú eres pastelero! Buenas tardes, aquí en el nuevo escenario del ingeniero, Oscar Villafuerte. ¡Buenas tardes y gracias al señor Villafuerte, ingeniero, por estar aquí en su, en este bonito lugar, Cajuelazo, y luego escenario, aquí con la racita de Tigres. Muchas gracias, Estanquea, que me tire, que no traje un gancito, pero bueno, ahí estamos. Este... ¿Que no traes qué? Que no traje ni un gancito, pero a la próxima que venga, voy a tener un pastel que... Bueno, si no traes un gancito, tráele el pipiolo. Otros pingüinitos, señor. No, hombre, como usted comenta, este... Como usted comenta, los Tigres hoy, por... Más que todo, por su afición que lo hagan hoy, o sea, ya, ya, este... Su afición que lo hagan hoy, ya estamos heridos, como comentamos. Faltó esa gran, este, actitud del jugador. No me cuadran las matemáticas, no me cuadra esa fórmula. Y la actitud se volvió una... Era constante y hoy es una variable. En términos matemáticos. Entonces, yo lo que le comento, Melquía, es que eso lo deben hacer ahorita por su afición. Su noble afición que queremos al equipo, deben hacerlo por ellos. Ya no lo hagan por ellos, porque ellos ya quedaron mal en un campeonato que no sé con dónde salió esa no ganas de jugarlo. Que igual una situación que tuvimos con... Pues de que ya vienen flojeando desde hace rato. Ganan con buenos equipos y pierden con los equipos chafas. Se vio hace 15 días, lamentablemente. Pero bueno, eso no vamos a hablar ahorita. Sino que hoy deben dar un espectáculo, un gran partido. Que se la partan, don Melquía, es que se la partan porque ese equipo... Yo lo traigo desde la cuna. No, 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 mi señorita, Tigre. Tengo 40, 45 años, señor, siendo Tigre. Cada partido lo estoy siguiendo. Estamos con ellos, no pasa nada, pero no se vale que la actitud no la tengan. Lamentablemente, pues hay partidos de que uno ve que el partido sufriste por ellos. Ellos se la partieron y estamos viendo que no se la están partiendo. Y lamentablemente mucha gente, como aquí mi amigo Huequifer, le echa a mi toquita de oro. Entonces, sabemos que el problema está en la defensa. Sabemos de que mi amigo, es mi amigo y un niño, señores. Mi amigo y un niño, es el menos goleado, señor. Pero porque tenemos el mejor, el mejor portero, señores. El mejor portero, señores. Nahuel, por Nahuel. Chequen cuántos ha parado, señores. No por la defensa. Por Nahuel, Nahuel, don Melquía. Ese es el superhéroe, señor. Ese es el nuevo, el nuevo gato marino. El gato marino, bueno, de aquellos tiempos, pero este, este portero. Por eso es portero de la sección argentina. Igual que Pizarro. Aquí sinceramente, aquí sinceramente, este, vamos a, incluso les digo, 17 equipos de aquí, de la selección de la Liga Mexicana, andan sobre mi toquita de oro y varias selecciones del mundo. Así es que aguas, aguas, no corramos al señor. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir otra vez, otros 29 años, esperando que el equipo descienda, que el equipo ande mal. Señores, ya basta, ya basta de eso, ya lo queremos. Ya queremos equipos mediocres, ya queremos equipos buenos, ya estamos en la bonanza, en la bonanza, señor. Ya no quiero estar en la miseria, en la pobreza. Ya estamos bien, entonces, señores, don Melqui, yo no quiero que mi toquadero sea que se vayan todos los jugadores. No me importa. Hasta Guiñac, señor. Hasta Guiñac. Porque ya viene, como dijo el Wikifer, ya viene el cachita de oro, señor. Ya viene mi cachita de oro, señor. Muchas gracias al Tigre Pastelero, que en base a las encuestas que tenemos, nos están mandando la votación de los primeros cuatro comentaristas. ¡El Tigre Pastelero! Se lleva este delicioso. Párese, por favor. Póngase de pie. Agárrese bien de los dos lados. Vaya y muestre usted este delicioso pollo asado. De pollo smidaurre. El pollo que más me gusta a mí, que se acaba de adjudicar. El Tigre Pastelero, por ser el mejor comentario de los otros cuatro rascuas, que la gente votó, y le da, pues, la etiqueta de ganador al Tigre Pastelero, que se lleva este riquísimo pollo asado. De pollo smidaurre. Que usted pudiera conseguirlo asado, rostizado, frito, horneado. Aquí en Ruiz Cortina 620, casi esquina Coconchello, Colonia Victoria, en Monterrey, Nuevo León. Vamos a ir a la pausa comercial. Allá en la cabina central, damas y caballeros, con el profesor Mario Guadalupe Rodríguez, que está contento, está feliz, porque los reyes ya calificaron, aunque ayer se los ensartaron. Muchas gracias al profesor por sus atenciones. ¡Una pausa! ¡Y regresamos a este premio balonazos! ¡Apoyando a mis tígeres galácticos! ¡Apoyando a mis tígeres galácticos! Seguimos en Balonazos TV. Seguimos en el nuevo escenario, con esta raza, pues vamos a decir, raza brava, chica, raza que, repito, le duele el equipo, siente cuando, pues no le dan, más que para sus chicles. Y aquí está Ferrando Castillo, el ingeniero Oscar Villafuerte, está también el tíger de acero, el tíger pastelero, y otros más que ahorita, van a entrar al quite. Pero en este momento, en este fuerte radial, seguimos en vivo, en, pues, Balonazos TV. ¡Fernando! Véngase para acá, ahora sí paraditos, véngase paraditos, porque quiero que lo vea la raza, y lo reconozca, pues si hay alguien que le debemos, aquí estamos. ¡Véngase para ver! El partido de hoy es vital. Los, 10 y, los 15 partidos de atrás, todos son vitales, don Melquiades. La bronca, no tenemos necesidad de estar llegando a estas alturas, con estos apuros, definitivamente, este, pues estamos ahí a tiro de piedra, a 19 puntos, arriba se nos fue Veracruz, a Pachuca, creo yo que el partido, vuelvo a repetir, hoy debemos de ganar, y el de Querétaro es ganable, el problema es, que la actitud, de los jugadores, esté al 100, y que Tuca Ferretti, sepa mover las piezas, ya lo dije, ya lo dije ayer, ya lo dije ayer, Tuca Ferretti, no es un estratega, ¿sí? O sea, otros, otros entrenadores, otros entrenadores, le saben a Tuca Ferretti, hay otros entrenadores, que sí son estrategas, Tuca Ferretti, basa, basa, su éxito, su éxito, en dos cosas, y a ver si coinciden, o no coinciden conmigo, disciplina, y condición física, nada más, disciplina y condición física, su disciplina táctica, la tiene controladita, sí, pero, pues, oye, como dice el Tigre a cero, definitivamente, tiene mucha razón, nos ha dado mucho, el Tuca Ferretti, de hecho, en los torneos cortos, ahí les va, lo que les decía el día de ayer, que, el estudio que hice, es junto con Bucetich, los dos entrenadores, Tuca Ferretti y Bucetich, los que más torneos han ganado, en torneos cortos, tres, y tres, sí, pero a mí no me gusta que, así ganemos, colgados atrás, este, con el tiki-taka, eh, sufriendo, todo el partido, no, chingao, no, no me gusta así, sufres mucho tú, chingao, hombre, porque soy, tengo miedo que te vayas a infartar, ahí en el mero estadio, este, hombre, ¿qué es? son muy exigentes, ¿por qué? porque sé lo que tenemos, o sea, fíjese, los directivos, don Miguel Ángel Garza, un directivo de primer mundo, que ha sabido hacer, las cosas perfectamente bien, el ingeniero Alejandro Rodríguez, que es el camote, el Tuca Ferretti, ingeniero, ¿de ser qué? el camotote, ingeniero, güey, tienes mucho, ingeniero, por favor, o sea, aquí cualquier entrenador que venga a Tigres, tienes que, tiene que hacerlo campeón a Tigres, o sea, no es posible, que, dependamos 100% de Tuca Ferretti, ah, claro, que entrenador, cualquier entrenador que pueda venir, tiene que ser campeón a Tigres, Tigres no es Tuca Ferretti, hombre, si no se han echiladas, güey, o sea, ser campeón a escadaño, ¿o qué? no, yo les, yo les dije, yo les dije ayer, fíjese, les dije ayer, de 40 torneos cortos, 14 campeonatos, tienen diferentes técnicos, ¿ok? entonces, nada más, 3 de Tuca, 3 de Bucetich, sí, sí, al final de cuentas, hay más de 20 y tantos torneos que han ganado, diferentes entrenadores, ahí está la cámara 4, güey, ¿cuál, cuál, ahorita hablamos, ahorita, que no sales a cuadro, estoy viendo, estoy, estoy diciendo liga, no sales a cuadro, compare con Tigres, nos van a multar, güey, o sea, con el mismo equipo, estoy hablando del mismo equipo, 3, 3, tú vas a pagar la multa, cabrón, órale, échale, bueno, entonces, yo creo que necesita ya una rotación, en la dirección técnica Tigres, ¿ok? y, ojalá, ojalá que lo hagan, ojalá que pronto nos den, un poquito diferente, alguna malteadita por ahí diferente, porque si ya la necesitamos, déjenlo felicito, porque usted, es un aficionado, que le duele el equipo, claro que sí, por eso, la verdad, la madre, la gente me tilda de, de reventador, de reventador, largoso, amargoso, pero soy exigente, muchas gracias, ahora sí, a tomar un asiento por allá, porque vamos a darle, porque otra gente, si es tan amable, véngase, ingeniero, véngase, no se me vaya, si usted, algún comentario, para que no se quede en el tintero, previo a este partidazo, no, pues como estamos reiterando, ahora la posibilidad de calificar, existe, que en la situación, lo importante es, es ganar, y ahorita pensar, de que si perdiste con el león, que si perdiste este, que es Y, Z, y sobre todo los juegos de, de aquí, de local, con el mismo Toluca, este, de local que no, no, no se hizo valer, ¿verdad?, el equipo en la localía, ¿verdad?, aquí, te toca ahorita, uno de equipo local, pero lamentablemente, te toca al super líder, y que verdaderamente hay que reconocer, que el, el, este, el Piojo, pues ha sabido, este, animar muy bien a este equipo, porque es un animador, ¿verdad?, el Piojo no es entrenador, el Piojo no es director, ¿motivador?, es motivador, no es director técnico, porque no creo que tenga técnica, no tiene, no creo que si como jugador, fue un tracatán, ¿no le gusta para Tegres?, ¿no?, dirigir a Tegres?, bueno, probablemente nomás por lo agresivo, que es el fútbol agresivo, ¿verdad?, que el que, como fue agresivo en su fútbol, y agresivo también en golpes, y en todo lo demás, este, probablemente sí, pero, definitivamente, claro que, pensar también ahorita, que decir, oye, que el Tuca, que, este, que hay que echarlo fuera, que no, digo, ya pasamos unas experiencias amarguísimas, trajeron a cinco, seis, siete, ex campeones, ¿verdad?, de, como directores técnicos, y el que empezó, el, el, precisamente el, el famoso Trejo, con el problema que, lo que trajo, Trejo, lo que, Trejo, trajo, ¿verdad?, porque verdaderamente, él, este, desmanteló el equipo, a partir de ahí, fue con, este, todos, este, este, también, La Puente, hasta, este, el que anda ahorita con la selección de Costa Rica, Peckerman, que también aquí no, el Cholo, que el Tolo, el Tolo, el Tolo, el Tolo, el Tolo Díaz, y, o se gana, o se pierde, bueno, tanto así como, como los decores, del deseo es que ganen, verdad?, para que sigan, mantienen la posibilidad de calificar, como anda el equipo, exactamente, para borrar un poquito bajona, mucho, pero, pues precisamente, es, es el momento de surgir, verdad?, de que, precisamente, salir adelante, creo que, la calidad del equipo la tiene, fácil, nomás tan sencillo, aquí, no, no, no vas a jugar, a no perder, aquí tienes que jugar, a ganar, y suelta al equipo, suéltalo, o sea, no, que no te preocupe, el juguera, que no te metan gol, no, aquí es meter goles para ganar, y si uno busca el dos, el tres, gol cuatro. Voy a pagar el ingeniero, si gusta, ok, pues, acompañarnos en la mesa tres, porque ya se llenó la mesa cuatro, con raza, también, tigre, uno que otro, realmente, que hoy nos visita, pero que lo vamos a atender, con mucho respeto, mucha educación, y mucho nivel, como me enseñaron, mis padres, paz, descanso, saluda ya, mi estimado, déjeme siento, cómodamente aquí con usted, con raza de mi vuelo, donde me siento, chinga, feliz y contento, aquí en el nuevo escenario, nada menos, y nada más, con uno de los señores, también es, mi estimado, y fin amigo, cómo está, aquí estamos, apoyando, a mis tigres, y tratando de decir algo, que sea convincente, verdad, pero, lo más importante, es que, vamos por un triunfo, porque no podemos ir por otra cosa, vamos por un triunfo, porque, nada más, no, no nos merece, ni un empate, queremos, así que, pues vamos por un, por un triunfo, y sobre todo, la raza, que nos acompaña, y el ingeniero, Oscar Villafuerte, que nos brinda, su, su breve espacio, no, no es breve espacio, es, ¿cómo se llama el lugar? Muchas gracias, sí señor, ¿cómo se llama el lugar? Aquí, no, Villafuerte, no, el escenario, el nuevo escenario, yo decía breve espacio, pero no, es breve, breve escenario, el último nombre, el último, pero no, aquí estamos, y, vamos a, a tratar de, ver, ganar a los tigres, muchas gracias, mi estimado, el fino amigo, usted siempre, pues, claro, conciso, y directo, claro que sí, no puedo, yo no puedo actuar, de otra forma, que más, que de ser tigre, tigre, y tigre, se acabó, oiga, pero una, una cosa, señor, ¿usted no, está de acuerdo, con aquellos, raza amargada, raza reventadora, miren, ahí está el desgraciado, haciendo grilla, que corran a Tuque, que se traigan a Caxiña, o a este, Gustavo Matosas, de ese tipo de nombres, definitivamente, que sí, yo, no, quiero grilla, no quiero nada, lo que sí, no, no voy como dijo mi hermano Arturo, voy a llorar, no, 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 no necesita nadie llorar, simplemente, poner los pies sobre la mesa, y echarle, y echarle. Una última pregunta, usted sabe que este programa, previo, aquí en el nuevo escenario, Valorosa, apoyando a mis tigres, es patrocinado por, Poyos Vidaurri, el pollo, que me gusta a mí, y que está, rumbo a su, 76 aniversario, de servir, de trabajar, de, pues vamos a atender, en el día a día, a toda su, gran, enorme clientela, no solamente de Nuevo León, sino de otras entidades, que opina usted, de Poyos Vidaurri, yo, yo, opino, lo mejor, porque Poyos Vidaurri, no, Vidaurri, no nos hace, un pollo, hace una barbacoa, de los pollos, asados, fritos, en el horno, horneados, no, todo es, fabuloso, y nomás, dénse una vueltecita, los domingos, para que vean, la gran cantidad, que asiste, a surtirse, muchas gracias, está con nosotros, un gran amigo, panelista, comentarista, también, cuando tiene oportunidad, nos visita, en las peñas, en las diversas presentaciones, en los, 100 bares, que hemos visitado, yo creo que, a lo largo de, 23 años ya, de balonazos, en los últimos, de ellos, nos ha acompañado, R y a Ete, pero hoy, se solidariza, para que mis tigres, logren, este triunfo, que, los marco, van a meterse, el campeón, a la fiesta, de las finales, ¿me importó, o me equivoco? Totalmente, acuerdo contigo, totalmente, acuerdo contigo, Mercades, y quiero aprovechar, la oportunidad, para agradecerte, nuevamente, la gentileza, de automóvil, a este, tan escuchado, programa, Balonazos TV, patrocinado, por una empresa, muy sólida, con mucho prestigio, y que alimenta, con mucha calidad, a muchos niños, y a mucha gente, Pollo y Dauri, y también, a mi compadre, que le tengo el afecto, que hemos, compañeros, actividades, de los cajuelazos, en los sultanes, y en los tigres, que yo los he acompañado, por si la gente no lo sabe, los tigres, también cuando soy rayado, he estado muchas veces, en el cajuelazo, ahí en el estadio universitario, y creo que, hoy deseo, de todo corazón, siendo rayados, no soy anti-tigre, deseo que, que no nos dé la sorpresa, Miguel Herrera y su equipo, y no gane tigres, y tigres, pues vaya a sufrir, y no quede, yo creo, y como lo he dicho, y lo digo con toda, sinceridad, esta afición de tigres, este, no merece, tener a un equipo, fuera de la liguilla, merece, seguir siendo, y lo digo, siendo rayados, para que les quede muy claro, que tigres merece ser bicampeón, las circunstancias, a veces no se dan, pero, la afición merece eso, no hay que ver caras tristes, hay que ver una felicidad completa, a los aficionados, la mejor afición de México, digan lo que digan, los mejores, este, comentaristas, de las cadenas nacionales, internacionales, es la de Nuevo León, y creo que con rayados y tigres, debemos de ser protagonistas, hoy le toca un cotejo muy difícil, a los tigres, espero que psicológicamente, anímicamente, el equipo salga adelante, después de esa derrota, de ese odioso equipo, de Pachuca, que, que nos ha bollado, nos ha maltratado feamente, a los tigres de los rollados, y que, esta semana, pues no fue la excepción con tigres, pero yo espero, que tigres, vaya a su partido, que, el Tuca, haga alguna variante diferente, para que pueda vencer al Cholos, el Cholos es un equipo que coge abierto, Miguel Herrera, le gusta ese tipo de juego, y espero que, que tigres haga, haga la tarea, y por el lado de los rayados, pues, que tristeza, la verdad, lo que vivimos anoche, después de, seguir siendo, de manteniendo la jerarquía, porque esa es la palabra, justa, correcta, mi estimado Melquise, sobre los tigres, que ganamos el clásico, vaya a ser un juego muy, muy mediocre, el que dio, anoche en Veracruz, no es posible, que el equipo, no haya tenido un equilibrio, en su, en todo el sistema, y a mí no me vengan, con cosas de que no jugó Pavón, y no jugó Funimor, el equipo no, no funcionó, no es posible, que el, el Tigres, nos haya hecho, un tiro en el clásico, y Montreira, hizo exactamente, lo mismo anoche, yo no veo, sinceramente, como reado, que el equipo de rayados, ahorita, así como lo vi anoche, tenga, Don Melquise, no sé si, coincidamos, tenga pasta de campeón, pero, cuando se es campeón, o se va a ser campeón, el equipo se ve embalado, se ve, compacto, se ve sólido, se ve equilibrado, en su ofensiva, y su defensiva, y lo que ayer yo vi, y las estrategias de Mohamed, que aún y cuando ya, va a estar dos años más, su temporada más larga, como entrenador, en el fútbol mexicano, que no la tuvo, ni con la América, ni con Cholos, la tiene con Monterrey, pues qué tristeza, que haya tenido esa respuesta, de su equipo, Monterrey es cierto, está calificado, pero para mí, como reado, siendo objetivos, sin apasionamientos, y sin andar haciendo, tantos, este, alardes, lo veo, lo veo, preocupante, don Melquismo, hoy en la mañana, me habla, un aficionado, de nacionalidad extranjera, que no le va, ni a rayados, ni a tigres, y me dice, don Melquismo, a mí se me hace, que en el partido, de anoche, contra Veracruz, la orden fue, pues perder, es decir, el Turco, Mohamed, o directivos, avalan, que su equipo, no salga, en busca del empate, o del triunfo, para joder, en este caso, a mis tigres galácticos, porque el Veracruz, con ese triunfo, pues no solamente, aspira a salvarse, del descenso, sino se trepa, un lugarcito, también arriba, en la tabla, dejando, de, en el noveno lugar, que están mis tigres, pues los bajan al décimo, y ya no son, ya no es un equipo, al que tenemos que, pues nosotros, mis galácticos, que superar, para quedar en el octavo, es, ya son dos, es Pachuca, y es Veracruz, y nos obligan, a huehuete, a ganar, los dos siguientes partidos, usted cree, que a estas alturas, una, el Turco, Mohamed, regale el partido, regale el triunfo, a los escualos, por darle la manita, usted cree, por la maldición famosa, que le tiembla la huila, de quedar en primer lugar, y es, cábala de él, o no sé, superstición, o también, de que, es mejor, para los rayetes, empezar, no de adelante, es decir, que termina cerrando en casa, primer lugar, segundo lugar, y prefiere él, pues un poquito más abajo, ¿verdad?, tercero, cuarto lugar, para también, por, si los moscas, teigres, pasa en octavo, o séptimo, evitarlo, bueno, yo creo que esas leídas, sus vanas, si tienen algo de sentido, de sentido común, el, el Monterrey ha tenido, Don Melquist, tuvo la oportunidad, de ser super líder, y la actitud, del equipo del Monterrey, en el juego de anoche, pues era precisamente esa, no querer ganar, para no querer super líder, y, y la famosa maldición, de que, soy super líder, que me eliminan, y todo, muy, este, muy soberbio, al equipo, porque, no, no hizo, con el equipo, que tiene, un partido, para, cuando menos, empatarlo, solamente un, al principio, un juego, y falló, ahora, por el otro lado, por no enfrentar, a los Tigres, pues también, el aire, y ya, en un clásico, en finales, para buscar el campeonato, pues ya, el que quede, ese, lo pierdes, en una temporada regular, y pues ahí, sigues avanzando, como si, que seguir avanzando, ganando el día de hoy, ganando su partido, para, para terminar, pero, independientemente, de las lienas subanas, lo que piensan nuestros amigos, del exterior, y todo, Monterrey, yo no lo veo, con pasta de campeón, don Melquiades, y discúlpenme que lo diga, pero, sin apasionamientos, a como jugó anoche, no le veo la pasta de campeón, y, si se enfrenta a Tigres, que para empezar, Tigres tiene que ser su chamba, el día de hoy, debe de ganar, o sea, no hay que irnos tan adelante, en las, en las, en las, este, historias, no, o sea, gana tu juego de hoy, ya después vemos, el próximo juego. Muchas gracias, pásenle el micrófono, si está el amable, a un invitado, señor Raúl Chávez, se llama, homónimo, de aquel gran jugador, no sé, Raúl Chávez, el, el wherever, lamentablemente, ya se nos adelantó, en el camino, no sé, hace dos añitos, dos o tres, o Raúl Chávez, eh, de la vidriera, algo así, jugadorazo, puntero izquierdo, de los rayetes, aquellos años, seleccionó a un mexicano, eh, el caso es de que, pues es homónimo, usted de él, usted es rayadete, o es tigre, es rayadete, pues, a lo mejor, viene tranquilo, porque está del otro lado, a pesar del ridículo de anoche, a ver que nos cometa, don Raúl Chávez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues, yo, les deseo lo mejor a ti, desde el día de hoy, y la próxima semana, quiero, verlos en la fiesta grande, porque, me gustaría, pues, otros dos clases, aquí en la ciudad, porque la verdad, se ponen muy buenos, y, pues, le digo, soy rayado, y, tengo aguante, y tengo aguante, sí, pero, como dijo mi amigo Paco, no les veo, no les veo pasta de campeón, ayer los vi muy flojos, no sé, si Cardona no aguante todo el partido, porque no lo, no lo meten los 90 minutos, y si hay algún pleito de vestidor, no sé tampoco, porque la verdad, lo vi muy, muy desanimados, y muy rotos, es mi comentario, nada más, don Elkin, muchas gracias, mi estimado, don Raúl Chávez, que es primerizo, en estos previos, en estos comentarios, de balonazos, previo al partido, Tigres Solos, ingeniero, Oscar, Villafuerte, anfitrión, en el nuevo escenario, aquí en su casa, en la colonia céntrica, Crisoles, en la calle, Crisol Rojo, con Crisol Magenta, esperamos a todos, la raza que se dé la vuelta, es autoconsumo, tráigase, pues su botanita, su cervecita, a usted, ¿quién le gusta, para campeón? Estamos en una, en una liga, en un torneo, que en lo personal, no hemos visto, al menos yo, a un equipo, que digas tú, en la madre, impresionante, se va a llevar, pues va a llegar a las finales, el viable favorito, para irse a la copa, a menos que sean los solos, que son los que más o menos, empezaron bien, luego se caer un poquito, y vuelven a resurgir, así es, hay equipos que han jugado, hasta con 10 extranjeros, y este, y pues caramba, pues entre naturalizados, lo que sea, pero son extranjeros, finalmente, y hay que reconocerle a Chivas, que sinceramente, sin ningún, ni naturalizado, al menos, entonces, y verdaderamente, que pudiera ser, Toluca, finalmente, pues un poquito, ha sido también, de los más regulares, prácticamente, se ha mantenido, se mantuvo, casi en primer lugar, casi toda la temporada, hasta ahora, que Cholo, lo rebasa, y este, y es cierto, fuera de esos tres, equipos, pues caramba, igual, el Santos, se ha visto también, sobre todo, de local, no ha perdido, no ha perdido, en toda la temporada, este, pues es de los que, también ahí, con el Chepo, el Chepo ahí, más o menos, este, encontró, de esos, verdaderamente, que pudiera ser, pero sí, sinceramente, Cholos, curiosamente, al Pío Guerrera, verdad, pues se le pudiera, este, pues reconocer en ese sentido, verdad, que es un excelente animador, lo mismo, la misma función y trabajo, lo hacía con la selección, verdad, con la selección, un auténtico animador, verdad, este motivador, sobre todo, verdad, este, y, pues ahí está la situación, de hecho, con, con América, aquella forma que, cuando queda campeón, de una forma, pues sí, podemos decir igual, muy circunstancial, pero que precisamente, con, con, este, con aquel entusiasmo, aquel ánimo, y aquella locura, que, pues que siempre ha manifestado él, de ahí ese ánimo, ese ánimo que le inyecta a los equipos, verdad, en algún momento, creo que igual, se mencionó, ahora que, inclusive que sale de la selección, ni estar sin equipo, pues se mencionó, con la posibilidad, de que también la posibilidad, de haberlo traído, haberlo traído a Tigres, no sé hasta dónde, probablemente, hubiera sido bueno, o malo, esa situación, por el lado de que, afortunadamente, sería explotar el fútbol, potencialmente ofensivo, que tiene Tigres, digo, potencialmente, porque, verdaderamente, lo ves en los, en los, en los jugadores, verdad, este, ahí pudiéramos, nomás, en todo caso, tener un poquito desconcertados, si eres, has sido la mejor defensa, por muchos torneos, como es que trajiste de refuerzo, un lateral derecho, verdad, que finalmente no, finalmente no lo, no lo ocupas, verdad, y lo metiste ahí, en algunos juegos de titular, titular, porque, porque pues había que, justificar la inversión, verdad, pero verdaderamente, ahí pienso yo, que el gran ausente, en ese lateral derecho, ha sido Jiménez, sin embargo, el mismo, el mismo Duñas, se ha desempeñado, en esa posición, muy bien, y ahora este muchachito, que es Cacha, o Chaca, Rodríguez, o como le digan, el Chaca, Rodríguez, que no es lateral, pero finalmente, hizo bien esa función, que inclusive, yo en el mismo clásico, ante la ausencia de Pizarro, que sinceramente, a mí no me mortificaba, ni me preocupaba, porque de antemano, ya sabía que íbamos a tener, menos de 80 mil, 580 fouls, verdad, en contra, o a favor del rival, este, que ahí el ajuste, era así, al contrario, haber metido al peruano, la adicuola, la lateral, y haber hecho, la función de contención, con apoyo, entre dueñas, y el Chaca, pero bueno, eso ya es historia, lamentablemente, yo no soy el entrenador, estoy seguro, que yo si haría campeones, a los tigres, pero bueno, esa es la situación, entonces, de los probables campeones, pues obviamente, Cholos, Cholos, Toluca, y Chivas, me haría mucho gusto, que fuera Chivas, obviamente, por lo que reitero, verdad, que está jugando, con una grandísima desventaja, verdad, de no tener ningún extranjero, verdad, y este, y hay que reconocerle, esa situación, verdad, entonces, ahí sí, igual, no podemos decir, que la auténtica cantera de Chivas, porque, ha sido a base de billetazos, de estar comprando, de los mejores jugadores, del fútbol mexicano, dentro de lo posible, y lo que le han querido, le han querido vender, porque, ya tiene rato, Vergara, de que se llevara, a Espiricueta, que ojalá se lo llevara, y ahí, nos demostraría, Espiricueta, la grandísima calidad futbolística, que tiene, que siempre se le será negada, el Tuca, tal vez, cuando cumplan los 82 años, Espiricueta, lo podrá debutar el Tuca. Muchas gracias, oye, sí, cierto, Espiricueta, creo que, entró a Tigres, de 15 años, ya andan los 30, y nunca, le dieron chance, venga para acá, mi estimado, Wikifer, díganos, por favor, que, le acaban, de traer, directo, de pollos, Vidaurri, pollito asado, riquísimo, que le parece, que sabor, jugoso, este, no, este pollo, está delicioso, barato, muy económico, muy rico, calidad, bien surtido, surtido, tiene todo, si hasta, parece de 10 piezas, que le da Vidaurri, por un pollo, estos pollo son grandes, esos pollo son llenitos, están bien cuajados, nutritivos, no, no, no se queda con hambre, no se queda con hambre, rinde, porque rinde, el pollo Vidaurri, delicioso, don Melqueda, y hay de, para todos los gustos, asado, rostizado, frito, y horneado, dígame, quien tiene, tanto surtido, quien, ya, que pero le pone, lo que quiera, ahí está, y mañana, domingo familiar, damas y caballeros, vaya, aprovecha esta promoción cañón, fíjese bien, 16 piezas, de pollo frito, 8 piernas, 8 mulos, media ensalada de col, medio litro de espagueti, a solamente 209 pesos, vaya, esta promoción, domingo familiar, la mantienen, y ahora la extienden, todos los días, de lunes a domingo, en pollos, Vidaurri, el pollo, que me gusta, a mí, muchas gracias, vámonos a la pausa, vámonos a la pausa, y regresamos, o ya estamos, sobre el tiempo, muchas gracias, bueno, ya nos estamos despidiendo, venga para acá, mi tigre pastelero, rápido, tigre, deja eso ahí, deja eso ahí, tigre pastelero, me toca despedir la transmisión, con usted, y con el tigre de acero, acérquese, de las jóvenes, sangre, nuevas promesas de valor, muchas gracias, ojalá y mis tigres ganemos. Eso es lo que queremos, la afición, la afición, esperamos un hoy, un triunfo, porque lo merece la afición, tigres, tuca, háganlo por la afición, señores, por favor, porque lo merece, es una afición muy digna, es la mejor afición de México, y lo merecemos, señor. Tigre de acero, que cometas en el cierre, no vuelvas a presentarte, sin tu camiseta de tigres, o te pelargas. Señor, bueno, buenas tardes, ahorita nos vamos directamente al estadio, directamente a apoyar al equipo, ya lo dije, fracasamos el miércoles, hoy tenemos la esperanza, de levantarnos, y lo vamos a hacer, dignamente, hoy ganamos, y ojalá y se pueda, volver a ganar el próximo sábado, para estar ahí en Liguilla, y un sitio en el que Tigres, en los últimos años, siempre ha estado, en finales, y nuevamente, ojalá. Muchas gracias a Pollos, el pollo que me gusta, síganos a través de Balonazos TV, martes y sábado, muchas gracias.